No se salgan, destruyelos o captura el objetivo No mostraste piedad, espera en Red Stick Yo tranquilo Entrega de armamento aliada en camino Movimiento Caso aproximándose, marcando nueva zona segura Ya tengo, ya tengo ¿Quién quiere que reímos primero? ¿Es Sofío o Sofía? Para reír primero a las damas Primero a los damas, a todos los caballeros ¿Dónde estás? Acá estoy, acá estoy Pero primero vamos a buscar, si está ahí, primero vamos a buscar dinero, porque siempre vamos a matar Vamos a meter una buena tunda para matar Para ganar bollas tienes que ver anuncios ¿Sabías que salga de la zona? Sí, espérate ¿Con razón te compraste la zona de todo? Ah, espérate, quiero ver si el primero sigue a uno ahí, no me voy a recogerlo ¿Estás perdiendo terreno? Sí, me voy a recoger ese o solo usamos dinero para abrir a uno y después lo arreglamos a otro Sin arreglar tanto Sí, vamos a uno primero Exacto Sí Entonces le revivimos al otro Ahí está muy bien, coge el video A la zona segura Pasa, pasa tú Pasa, pasa tú Ya, lo que yo tengo es revivir Ya, ya, tú revivir Tú revivir mejor Ah, tú revivir, tú revivir Ya Por eso está el intercambio, ya nos matan Cuatro, cuatro Cuatro No, pero la zona está cerca Voy al... Y hoy Tú estás disparando No, 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 no Cuatro, cuatro Arriba Una estación médica Estoy disparando, tú Sí Recuperé mi dinero, güey No, 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 no No, 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 no En movimiento ¿Dónde están? Están muy atrás ustedes Ahí No, 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 no Te voy a ir Me despito Te voy a ir ¿Como? Si, te mató ¿Quién te mató? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Viste, viste, viste el tiro dis... No, 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 no Este es Está más Está más loco Ten cuidado Tiene... está al frente En 300, en 300 Esto es Sparta 300 ¿Qué te pasa? ¿Te caíste? No, no me caí, me disparó con la... ¿Cómo se llama? Digamos que con un arco, taquechazo A la izquierda tiene ese enemigo Ah, con la flecha El enemigo explota con todo Ah, chazo, pero mira como... No, taquechazo Y nunca resolvimos ese problema Si... Si... Es Sofía Es Sofía Me están disparando de todos lados De todos lados me están disparando Ya viven mi experiencia, pero es un escudo, taquechazo En movimiento No, oye, que guerra que se me falló el interno Estamos en vale, bro ¿Qué está pasando? Ya, está bien, todo el directo, no se vale Chacazo ¿Qué está pasando? Ahí está, ahí está el interno Ya había estado Ahí está, nomás apunta y... Ah, ahí se... Se fue, escapa Ricardo, se te escapa Mierda, espérate, que se va el internet Yo también, se está haciendo... No sé si se quiera, pero no sé Felizmente no estoy jugando Ajá Tengo que ser una escuadra que me vino a buscar Si no... Si no... Mira, al propio... Ya, nos agregas y jugamos después Y jugamos después de esta partida Sí... No, no se gana No, no se agregas No, no se agregas ¡Hay una escuadra! No, pero ya no, se lo tiene Ya acá me vas a matar Nooo No, no, no No, 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 no No, 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 no Al profilo, al profilo Vamos ahorita Al profilo, al profilo No ve a la مسpera No te llaman ¿Cómo te llaman? No te llamas Al profilo Al profilo Al profilo ¡Gracias!